Es decir, ¿dónde vamos a vivir ahora, Joel? No sé, Verónica. Ya mi tío Pepe y mi mamá se van a encargar de eso. Claro, ya los veo viviendo en una unidad vecinal o en un cono. Yo, Verónica Miranda, viviendo en un cono, Joel. ¿Qué tiene de malo? Claro, no piensas en el bienestar de tu hijo, pues. Esta casa también te pertenece, Joel González. ¿Alguien pidió tu opinión a la hora de vender esta casa? ¿Quedaba otra opción? No, ¿verdad? Verónica, por favor, no quiero hablar de eso. Pero yo sí. Escúchame bien, en este momento vas a ir a exigir que nos mudemos a un lugar mejor o igual que las lomas. ¿Me escuchas? Vas a decir que estás en completo desacuerdo con que se venda esta casa, Joel. Escúchame bien, lo que es yo, no quiero que mi hijo crezca en un barrio y sea amigo de pandilleros, de maleantes, de gente de mal vivir. ¡Verónica, cállate! No me callo, Joel. Escúchame, te sigo diciendo. No quiero que mi hijo sea amigo de pandilleros, de maleantes, de gente de mal vivir. Y si tu mami se quiere mudar a un barrio de pobres, tú vas a pedir que se te dé la parte que te corresponde del dinero y nos vamos a ir a vivir. ¡Basta! 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 ¡No te soporto! ¡Basta! ¿Qué te pasa, Joel? ¿Qué me pasa? ¡Que estoy mal! ¡Estoy mal, muy mal! ¿Lo ves? Yo sé que estás mal, mi amor, por lo de tu abuelita, pero entiende, ella ya está bien. Es que no es por eso. Entonces... ¡Verónica! ¡No tengo ni 20 años! ¡No tengo ni 20, Lucas! ¡Y voy a tener un hijo! ¡No eres el único que va a tener un hijo, Joel! ¡Para mí todo esto también es nuevo! A ver, por favor, solo te pido que me dejes tranquilo aunque sea una hora. ¡Una hora! ¡Ahora el problema soy yo! Te estresa, Joel. Verónica, si estamos juntos es solo por el bebito. Gracias por ser tan sincero, Joel. Verónica. ¿Qué quieres? Conversar. ¿Para qué quieres conversar conmigo, Joel, si yo te estreso? Verónica, tampoco es así. Mira, él ya lo decidió, Joel. Voy a quedar contigo hasta que nazca mi hijo. Después voy a desaparecer de tu vida y lo voy a criar sola. Le diré que que su padre murió en un accidente si eso es lo que quieres. Verónica, ¿por qué tú lo conviertes en una telenovela? Porque todas las mujeres somos así, Joel. Yo te quiero mucho, pero... Pero no estás enamorado de mí, ¿cierto? Tú eres la madre de mi hijo. Sí. Yo no soy Fernanda de las Casas. Verónica, no metas a Fernanda en esto, ¿quieres? Cuando no, defendiendo a la vecina, ¿no? Ya, ¿para qué te preocupas, ah? Si pronto nos vamos a ir de acá y no la voy a volver a ver. No te engañes, Joel. Tú puedes vivir en la China, pero nunca te vas a olvidar de ella. Pepe, déjame sola, ¿ya? no te vas a olvidar de ella. ¡Gracias!